Rencor Mi viejo rencor Déjame olvidar la cobarde traición No ves que no puedo más Que ya me seca de tanto llorar Deja que diga otra vez Y olvide el dolor que ayer me cacheteó Rencor Yo quiero volver a ser la que fui Yo quiero vivir Este odio maldito que llevo en las venas Me amarga la vida como una condena El mal que me han hecho es herida abierta Que inunda mi pecho de rabia y de hiel Lo odian mis ojos porque lo miraron Mis labios lo odian porque lo besaron Lo odio con toda la fuerza de mi alma Y es tan grande mi odio como fue mi amor Ya sé, no tiene perdón Ya sé que fue cruel y fue viva su traición Por eso viejo rencor Déjame vivir Por lo que sufrí Dios quiera que un día lo encuentre en la vida Llorando vencido su triste pasado Para echarle en cara todo este desprecio Que llena mi vida de amargo dolor Lo odio por el daño de mi amor desecho Y por una duda que me escarba el pecho No repitas nunca lo que voy a decirte Rencor, tengo miedo De que seas amor De que seas amor No repas